Tu mundo lo tiene todo. Todos los detalles, el coche y la seguridad que tú quieres. Tu coche lo tiene todo. Todo el diseño que tú aprecias y te gusta compartir. Tu Opel Astra lo tiene todo. Todo el espacio libre para tu tiempo libre. Opel Astra, tu coche, tu mundo. Ahora desde 1.398.000 pesetas. ¡Gracias!